Para, para, para ¿Yo voy para allá o no? Para allá ¿Qué sentido llenada? No. ¿Y ahora? Ahí. Entonces Ahí está, perfecto. Vamos, rojo. Espérate. Vámonos. Vamos, vamos. La tiro. La tiro y paso. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Sí. Bien. Primera parte. Lo tiro. Bien. Bajamos. Ahora. Ahora tiro la vuelta. Ahí. Perfecto. Acá, mira. Ahí. Ahí. Eso. Ahí. Ahí. Perfecto. Ahí. ¡Bien! ¡Perfecto!